¡Aquí está todo! ¡Buenos días, Mister! Buenos días, Emiliano. Buenos días, Carlos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Angel, Diego, Dominic. Buenos días, Mister. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Mister. Buenos días, Mister. Buenos días, Mister. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Alegres. Alegres. Buenos días. Qué bueno. Me alegra que estén así. Buenos días. Buenos días. Ok, bien. ¿Me escribo para dibujar? Sí. Voy a pedir a los que tienen sus cámaras apagadas que, por favor, las enciendan. Mister, ¿no vas a dibujar o sí? Así es, Domenico, hoy sí. Así es, Domenico, hoy sí. Sí. Pero voy a pedir que los que tienen sus cámaras apagadas, por favor, las... Mister, perdónenme por apagar la cámara, es que estaba desayunando. ¿Qué va, Mister? ¿Qué va, Mister? Yo no entiendo. Mister. Espérame, voy a encender. Ok, bien. Mister. Perdón, María. Apague el micrófono, hija. Vuelvo a encender y me dice. Mister, mire. Mister, le quería preguntar si usted ya pasó lista. Es que yo entré tarde porque el internet, cuando venía, me sacaba otra vez. No, hija, aún no. ¿Está? Ustedes ponen el ingreso. Sí, Domenico. Hola, Mister. Hola. ¿Qué tal? Ok. Quiero que hagamos algo. Mister, yo, Ian. Ok, Ian, dígame. Mister, una pregunta. Fíjese que puede decirme a dónde venden al menos un pastel graso, los pasteles grasos secos o... O... Sí, porque en mi mano los encontró. Ok. ¿En cuál tienda? Ok, escúchame. Son pasteles grasos, secos no. Grasos. Va, eso los puede encontrar en Parcasa. Es que quería decir algo. Claudia, permítame, hija. Ian, eso los pueden encontrar en Parcasa. Daniela, permítame, hija. Permítame, por favor. Ian, les decía, los pueden encontrar en Parcasa, en Útiles y en Naras. Yo les dije que en Naras hay un estuche que vale 53 lempiras, que es el que pueden comprar, que es el más cómodo, ¿verdad? Ahí, en esos tres lugares lo pueden conseguir. Mister. Gracias, Mister. Hoy solo le voy a pedir el video. Ok. Porque hoy no lo voy a hacer. Mister. Ok. Voy a silenciar un momento los micrófonos porque quiero que me escuchen. Veo el de Andrés. Muy bien. Ok. Bien, sigo viendo cámaras apagadas, por favor. Scarlett. Scarlett. Claudia, hija, no se le olvide lo que me vaya a preguntar. ¿Sí? Téngalo ahí presente. Solo le voy a pedir algo. Hoy es el Día del Niño, así que primero quiero felicitarlos a todos, a todos, a todos por hoy, por ser el Día del Niño. Y quiero que hagamos algo. Quiero que ahí donde están, cierren sus ojos y le demos gracias a Dios por todos ustedes. ¿Sí? Quiero que ahí donde están, cierren sus ojos y le demos gracias a Dios por todos ustedes. ¿Sí? Todos. Por favor, todos con sus ojos cerraditos. Eso, ahí. Muy bien. Bendito Dios, Padre Eterno, que habitas en lo alto, Señor. Una vez más, nuestro buen Dios, te agradecemos por este nuevo día que nos has regalado. Y hoy, especialmente, que celebramos el Día del Niño, te damos gracias, Padre, por cada uno de los niños de tercer grado. Señor, te pedimos, Señor, que los bendigas a cada uno por nombre, que bendigas a sus hermanos si tienen en casa, que bendigas a sus padres y a sus madres. Que todo, Padre, que lo que ellos realicen durante este día lo puedan disfrutar al máximo, que sea un día especial para cada uno de ellos. Y que, a pesar de que estemos en casa, Señor, este no deje de ser un día inolvidable para ellos. Te pedimos que los guardes, que los cuides en todo momento. Te damos las gracias, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí. Le voy a dar la palabra a Claudia, que nos quería decir algo, por favor, hija. Ahora sí. Vamos a ver, Claudia. De nuevo. Uno, dos, tres. Ahí va. Mister, fíjese que yo solo tengo los grasos pasteles y no de los secos. Hija, es que solo de los grasos vamos a usar. Los secos no, porque son caros. Los secos son muy caros. Son diferentes y caros. Sí, son más caros y son diferentes. Ah, ok. Gracias, Mister, por decirme. Ok. Es que me la regalaron. Ok, hija. Sofía, a ver, hija, que ya ratitos también la veo con la mano levantada. Mister, solo le quería decir es que no tengo hojas para hacer el... Su cuaderno de dibujo, hija. No es su cuaderno de dibujo. Vamos a trabajar. Bien. Jorlin. Hija, veo que está en un lugar oscuro. Póngase en un lugar en donde yo la pueda ver bien, ¿sí? Porque ahí está muy oscuro. Es Carleth Elizabeth. Hija, una sola vez le voy a pedir que me encienda la cámara. ¿Sí? No quiero la cámara apagada. Recuerde que ya le quité tres puntos porque la cámara me la apaga. Calet, también, hijo, por favor, encendamos la cámara. Bien. Ahora sí, voy a pasar lista. Veo que hay varios que tienen mano levantada, pero voy a pasar lista. Y en lo que yo menciono es un hombre que tiene la mano levantada. Me realiza su pregunta para poderse la responder ahí rapidito, ¿sí? Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Alexandra. Alexandra. ¿Dónde está? Adriani. Presente, mister. Ariani Nazaret. Presente. Mister, yo le tengo una pregunta. Dígame. Perdón. Es que fíjese que a mí no me pudieron comprar los pasteles grasos, entonces, ¿con qué lo puedo hacer? Ok, hija. Hay un material, recuerden que les dije que la crayola es un material similar al pastel graso, pero al momento de pintar es completamente diferente. Los resultados son diferentes. Puede utilizar la crayola, pero al momento de combinar los colores, usted se va a dar cuenta que no es lo mismo, ¿sí? Puede utilizarla para hacer los ejercicios. ¿Oye? Sí. Ok, gracias. Ok, bien. Esperen que voy a ir llamando por lista y ahí me hacen su pregunta. Ariana Isabel. Ariana Isabel. Claudia Ramos. Presente, mister. Ok. Bien, Claudia no tenía nada que decir, bajemos la mano. Dafne Cárcamo. Presente. Daniela Rodríguez. Daniela Rodríguez. Presente. No, hija. Yo le tengo una pregunta. Diga, hija. Pero fue una pregunta que le habían enseñado. ¿Si usted vio los pollitos? Sí, sí, sí lo vi. ¿Dana Monserrat? Presente. Mister, le tengo una pregunta. A ver, hija. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a usar los pasteles grasos. Sí, vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento del material. ¿Cómo se utiliza? Sí, ya, gracias. Mister, yo voy a ir sacando la viola. Por favor. Por favor. Estoy pasando lista. ¿Sí? Bien. A mí lo tengo. Una pregunta. Derek, cuando lo llame, hijo. Cuando lo llame. Eliana Sobe. Una, dos, tres. Ok, Eliana. Muy bien. Nathalie Michel. Nathalie Michel. Jorlin. Por ahí la había visto a Jorlin. Presente. Ok, ahí está. Scarlett Elizabeth. Scarlett Elizabeth. Sharon, no de mí. Presente. Sí, está presente. Tengo una pregunta. Sí, está presente. Scarlett. Ok. Scarlett. Ok. Mi ser Sharon, tengo una pregunta. Dígame, hija. Hoy vamos a necesitar los pasteles grasos. Sí. Sofía, Michelle. Presente. Muy bien. Carlos Alejandro. Presente. Ok, Carlos. Carlos Rodrigo. Presente. Le tenía una pregunta, mister. Dígame, Carlos. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? Pasteles grasos. Y no tengo. Puedes usar crayones, hijo, si no tienes. Tampoco tengo crayoles. Oh. Ok. Pues, tendrás que pedirme el video después, hijo, para que pueda realizar lo que vamos a hacer. César Lagos. Presente. Mister, tenía una pregunta también. Dígame, hijo. Yo no tengo los pasteles grasos ni las crayolas. Ok. Igual que Carlos. Van a tener que solicitar el video para poderlo realizar después. Mister. Mister, Nazaré, le tengo una pregunta. Nazaré. Nazaré, espere que le llame, hija. Dice que quien tenga la pregunta, en lo que pasa es la lista. Mister, es que ahorita me van a ir a comprar. Pasteles grasos, hija. Derek, Adrienne. Derek, Adrienne. Sí, mister. Present. Ok. Bien. Jonathan. Present. Sí, Derek, ya lo escuché, hijo. Present. Sí. Es el mister. Ya lo escuché, hijo. Present. Ya lo escuché. Eh. Mister. Diga. Mister, tengo una pregunta. Diga. No, voy a terminar de pasar lista. Voy a terminar de pasar lista, mejor. ¿Qué? Matías Galo. Matías Galo. ¿No está Matías? Santiago Rodríguez. ¿No está Santiago? Daniela Estefany. Mister, no se le escucha. Presente, mister. A ver, ahora se me escucha. A ver, ahora se me escucha. Daniela Estefany. Sí, mister. Ah, ¿qué le escucha? Ok. Daniela, ¿qué le encierra? María Clara. Perdón, pero ahí está Daniela Estefany. Ok. Eh, presente, mister. Eh, le quiero hacer una pregunta. Hija, voy a terminar de pasar lista, sí. Y durante, estemos en el ejercicio, me la hacen. María José. Ok. Názar Monserrat. Presente, mister. Voy a terminar de pasar lista, hija, para que podamos comenzar. Nilson Turcios. Entonces, digo lo que le quiero decir. Presente. Samantha Michelle. Presente. Sí. Samantha Michelle. Presente. Andrés Ernesto. Presente. Ángel Giovanni. Ángel Giovanni. Calet Renan. Presente. David Ramírez. Presente. Derek Mauricio. Presente. Dominic Madrid. Dominic Madrid. Edgard David. Presente. Ángel Alberto. Presente. Emiliano. Tenía un socio. Presente. Ian. Presente. No sabía que existía. Presente. El mister le quiero hacer una pregunta. Al final, por favor. Al final. Jared. Presente. Justin. Presente. Wilmer. Wilmer. Silenciamos, por favor. ¿Dónde está Wilmer? Ok. Bien. Escarle me volvió a... Escarle me volvió a... Escarle me volvió a apagar su cámara. Menos tres. Justin. La cámara encendida, por favor. Gran. Gran, gran, gran. Bien. Sería que la... Permítame. 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 Que necesito que iniciemos. Por favor, busca la cámara que está en negro. Durante estemos en el ejercicio, me pueden realizar las preguntas, ¿sí? Busca la cámara que está en negro. Ya la busqué, mister. Fíjalo y vamos. Ok. Les decía. Ya la encontré, mister. Ok. Amén. Ok. Acabo de silenciar porque voy a dar la palabra así, aquí tenga la mano levantada. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de reconocimiento de cómo se utiliza el pastel graso. Primer consejo, cuando estén utilizando el pastel graso, no presionen el color, porque si lo presionan, lo que van a ocasionar es que el color se quiebre, ¿verdad? Se les va a hacer en dos, tres partes. Entonces, primero, no presionar el color. Segundo, una vez que hayamos pintado, no poner la mano sobre lo que pintamos. Y tercero, cuando estemos pintando, voy a poner un color por aquí ahorita. Voy a tomar un color rojo. Y ustedes también tómenlo. Según y tercero, miren, cuando ustedes tomen el color, la mano debe de estar así en el aire. Miren. No toca el papel. Lo único que va a tocar el papel es el color. De ahí nada más. Ok. Voy a darle la palabra a Nazaret. Y me baja la mano cuando me termine de preguntar. Mister, mister, ¿y qué tipo de papel vamos a usar? Cuaderno de dibujo. Bien, aquí miren, así. Como les digo, es solo un ejercicio de reconocimiento del material. Van a notar una diferencia, los que estén usando crayola van a notar una diferencia al ver que yo haga un cambio de color. Porque cuando yo haga un cambio de color, los colores se me van a combinar. Con la crayola no se van a poder combinar. Simplemente va a pintar y va a quedar el color de la crayola. Pero no le va a generar la mezcla. Tal como nosotros la hagamos con los pasteles grasos. Vamos con... Eh... David Ramírez. Mister, es que le quiero decir que no tengo los pasteles grasos. Hijo, les dije, utilicen crayola si no tienen pasteles grasos. Pero es que no tengo. Ok. Entonces, por favor, después me van a tener que pedir el video para que puedan realizar el ejercicio. ¿Sí? Voy con... Claudia. Ok. Aquí miren, de aquí hacia acá. Iniciamos hacia aquí, ¿verdad? Le tengo una pregunta. Diga, hija. Le tengo una pregunta. Diga. Es que fíjese que yo pensaba que era cartulina y traje cartulina en vez del cuaderno de dibujos. No, hija. El cuaderno de dibujos. Ok, miren, aquí... Pero es que no lo tengo, no lo tengo. Bueno, si tiene cartulina... Pero traje. Escúchame, si tiene cartulina, trabaja en ella. ¿Sí? No hay problema. Eh... Emiliano. Bien. Miren aquí, así, hacia allá. Cuando llegan aquí, van a combinar los colores. Misteres, cualquier color que podamos usar. Eh... ¿Cómo es, hijo? De... Del pastel graso, cualquier color. No, el que yo les voy indicando. Les dije rojo, después amarillo. Ok. Bien. Miren, la mano, como les dije, queda en el aire. Miren, la mano no toca el papel. Si la mano llega a tocar el papel y pega con el color, lo que van a hacer es que se manche el papel o lo que ustedes estén pintando. Y eso al final nos va a cocinar un pequeño problema. Si se fijan aquí, ya se nota la combinación de rojo y amarillo que nos da aquí un tono de anaranjado. Con las crayolas, es precisamente eso lo que no se puede hacer. Generar esa combinación así. Eso es lo que no se puede hacer con las crayolas. Bien. Sharon. Mister, yo tengo dos colores amarillos, pero no sé cuáles tengo. Este. Estos dos tengo yo. Ok, hija. Use cualquiera de los dos. Yo no sé cuál es el que estamos usando. Use cualquiera de los dos, sí. Como les dije, ahorita es solo un ejercicio de reconocimiento. Justin. Justin. Vamos ahora a utilizar aquí. Mister, yo no tengo los pasteles grasosos. Voy a repetir para todos los que no tienen el pastel grasos. Y si tienen levantada la mano por eso, les voy a pedir que la bajen. Van a tener que solicitar el video para que puedan realizar el ejercicio al tener los pasteles grasos. ¿Sí? Un, varios tenían levantada la mano solo por eso. Bien. Van a tener que solicitar el video para que puedan realizarlo después. ¿Ok? Ahora vamos con el azul. Igual, de aquí hacia allá. Mister, yo le quería preguntar de que como estábamos pintando con esto. ¿Sí? Así que si los pasteles grasos si los usamos, así que si los usamos mucho y pintamos mucho, se gastan rápido. Claro que se gastan. Por eso, por eso estamos haciendo así un poquito de color aquí así. Solo para que ustedes vayan experimentando. Y los que lo están usando se pueden ir dando cuenta que es un color sumamente suave. Por esa razón, si ustedes vienen y hacen presión aquí al pintar, el color se va a quebrar. Entonces, de eso es lo que tienen que tener cuidado. De que el color no se les quiebre. De no hacerle presión. Ahora, si se llega a quebrar el color por alguna razón, que de repente ustedes no hicieron fuerza, era porque de repente ya venía rajado en alguna parte. Si eso sucede, no se preocupen, no hay problema, pero traten de que no suceda. Bien, aquí, que se combine con el amarillo. Ok, que se combine con el amarillo. Llegan ahí y luego venen y vuelven al rojo. Vamos con Wilmer. Mister. Diga, hijo. Rojo. Combiné el amarillo y el azul y me salió verde con las crayolas. Ah, qué bien. Y el rojo con el amarillo me salió naranja también. Ok. ¿Qué tipo de crayola es esa? ¿Qué marca? Vivo. Ah, bien. Ok, Wilmer. Gracias. Dana Monserrat. Mister. Diga, hija. No importa que se manchen las... los pasteles grasos. Que se manchen aquí. Ajá. Más adelante les explico cómo se hace en esa parte. ¿Sí? Ajá. Ok. Samantha, hija, si tiene... si ya no tiene nada que decir, recuerde de bajar la mano. Si no, manténgala ahí. Bien. Ok, pueden ir viendo cómo va creando la combinación de los colores, ¿verdad? Voy con Samantha y después con Dominique. Ahí vas, Samantha. Mister. Dígame. Y lo que estamos haciendo ahorita solo es como una práctica. Exacto. Es una práctica de reconocimiento de cómo se utiliza, de cuál es el cuidado que hay que tener al momento de pintar, ¿verdad? para evitar tener accidentes al momento de realizar los trabajos. Entonces, cuando nosotros vamos pintando así, y si las crayolas... así, los pasteles grasos se manchan, los podemos seguir usando. Ya les voy a explicar qué se hace. Ya les voy a explicar qué se hace en esa parte. Bien. Respondiendo a la pregunta que hizo Samantha y que hizo... Dana, creo que fue. Cuando ustedes están pintando aquí, y van a volver a utilizar un color, voy a volver a utilizar el amarillo, para que vean qué es lo que se hace. Aquí, si ustedes se fijan, está manchado de anaranjado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacerlo de varias formas. Con nuestro dedo, así, pasarlo por ahí, para que limpiemos. O, tomamos un papel, y en ese papel venimos, y hacemos lo siguiente, miren, hasta quitar el sucio. Miren, hasta que quede limpio. ¿Verdad? O, tomamos un trapito, y se lo pasamos por aquí. A ver, ahí, se lo pasamos por aquí, así, y lo limpiamos. O con un papel, una servilleta. Esas son las formas en que se puede limpiar el color, para que al momento que ustedes vuelvan a pintar aquí, no se manche. ¿Ok? Bien. Bien. Recuerdan que habíamos estado hablando, de las formas de pintar, de un pintado normal, de un degradado, y de un diluido. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir, este ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué forma de pintado es? ¿Qué forma de pintado es? Tengo a Emiliano, que levantó la mano ahí. Degradado. No. Vamos con, a ver, Claudia, que nos levantó la mano también, para responder eso, creo. No, mister, yo le iba a preguntar otra cosa. Ajá. Hay que mandarlo, en Classroom. Este no, hija, este solo es un ejercicio, de reconocimiento. Sí. Ah, entonces, después lo tiramos a la basura. No, tampoco. Entonces, lo dejo ahí. No, no guarda sus trabajos usted. Sí, todo, todo lo que he hecho, con las manualidades, que usted nos ha mandado. Bueno, entonces, tampoco lo vamos a botar, porque esto, nos queda de enseñanza también, ¿verdad? A mí sería otra pregunta, fíjese que, yo me equivoqué en una cosa, y tuve que hacerlo, a través del papel. Ok, no hay problema. Bien, voy a decirle, esta es la forma de pintado normal. Es la forma de pintado normal. Para hacer un degradado, se hace lo siguiente. Utilicemos ahora, varios colores, que sean similares al rojo. Rosado, rojo, si tienen rojo de diferentes tonos, lo pueden usar. Y, vamos a utilizar un tono de café, y un poquito de negro. ¿Ok? Rosado, rojo, café, negro, incluso, si tienen blanco, pueden utilizar el blanco. Vamos a hacer un degradado ahora. Bien, comenzamos con el rosado. Mister, diga. Siéntate que, yo, a mí, uno compraba en los tiles de Honduras, pero solo encontraron de estos, que solo trae 12 colores. Y entonces, no trae ni rosado, solo trae café, el negro, el rojo, el blanco, el anaranjado, y así. Ok, entonces, aquí donde pusimos rosado nosotros, usted va a pintar de rojo. Y en donde pintemos de rojo, va a continuar pintando de rojo. ¿Sí? Sí. Dana, voy con el rojo ahora. Dana, Mister, mi cuaderno de dibujo es pequeño, entonces, voy a hacer eso abajo, de lo que hice. Ok. Charon. Mister, ya en esos colores que nos pidió usted parecidos al rojo, esos podemos usar cualquier colores primero o el que usted nos va diciendo. El que yo les voy diciendo, hija, les dije, primero rosado, después un rojo. Ese es el color que yo les voy diciendo. Carlos Rodrigo. Mister, yo estoy haciendo con colores porque estar haciendo nada. Ok, hijo, está bien. Para que, para que esté practicando, está bien. Muy bien. Daniela, Rodríguez. Mister. Diga, hija. Daniela, amorcito, escúchame, casi no le, escúcheme, por favor. Sí, casi nosotros, si nosotros nos equivocamos, pegué al color del primero. Escúcheme, es que casi no le, casi no le entiendo lo que me dice. Por favor, mejor escriban el chat y voy a ver qué es lo que nos quiere decir. Creo que es Sofía la que me dice, ve a pro flores. Vamos a ver. Ahí. Rojo de nuevo. Solo le quería decir que no tenía rosado. Hija, le tienes que dar. Yo le puse naranja. Escúcheme, por favor, les dije que los que no tenían rosado, pintarán de rojo. Luego le van a poner blanco aquí. No hay problema. Yo le puse naranja. Bien. Y aquí arriba vamos a poner anaranjado. Vamos a ver, Daniela, si nos escribió. Mister, yo no tengo rosado, le puse color piel. Ok, Matías. Pero hay que combinarlo con el rojo para que le pueda crear el rosado. Oye. Vamos a ver, Daniela, a ver si le escuchamos bien. Ahora aquí el café. que se combina un poco con el rojo. Mister. Un poquito ahí. Dígame. Y negro aquí. Dígame. Fíjese que me equivoqué y no sé si tengo que volver a hacerlo. ¿Se equivocó en qué, hija? Con el rojo de agua. Ok, ya le voy a decir. Aquí pongamos café encima de esta parte del negro. Y luego vamos a poner rojo encima. Y nos vamos a venir con el rojo hacia abajo. Y van a ver cómo va a empezar a ir oscurociendo un poco acá. A esa degradación de color así se le conoce como escala de tonos. Pero a la vez también se le conoce como degradación de color. Aquí estoy usando rosado, miren. Sobre el rojo. En el caso de los que no tienen rosado utilicen blanco. Sobre el rojo. Y miren, ahí vamos obteniendo lo que es una degradación del color. A eso es lo que se refiere la degradación del color. Ok. Pueden ver cómo viene de claro y poco a poco va oscureciendo hasta llegar al tono más oscuro. Eso es una degradación de color. Ahora, hay otra forma de hacer una degradación del color. Hay otra forma de hacer una degradación del color. Ok. ¿Cuál es? Ahora vengamos se lo voy a mostrar. Si ustedes tienen ahí a mano lo pueden hacer pero yo se lo voy a mostrar aquí. Voy a tomar un papel papel higiénico plácito de papel higiénico y observen. Lo pongo así en mi dedo, miren. Y voy haciendo aquí. Miren, aún más nos aclara el colorado más, miren. A eso también se refiere una degradación del color. y si continúa avanzando en donde tengo la mezcla de colores me va a generar siempre, me va a degradar siempre pero me va a mantener el tono de los colores fuertes. Simplemente lo que va a hacer es opacarlos un poco más. Miren, se nota, miren. cómo viene de claro y poco a poco va oscureciendo. ¿Dana Montserrat? ¿Dana Montserrat? Mister, Mister. Diga. Sí. Si se me apaga la cámara es por accidente que yo a veces toco botones que no son. Ajá. Por favor, hay que estar pendiente de eso, ¿sí? Sí. Derek López tiene la cámara apagada, Jared, Justin, Ángel, ¿tiene la cámara apagada? Encendamos esas cámaras, por favor. Una sola vez lo voy a decir. Vamos a ver, Daniela. Mister. Dígan. Una pregunta. No le entendí nada. ¿Díganme que no tengo que hacer mi letra? No le entiendo nada a lo que me dice Daniela. A eso se refiere una degradación del color también, miren. Esto también es una degradación del color. Este de arriba es la forma de pintar normal. y esto de acá es a lo que nos referimos con degradación, de color. Ahora, hay otra forma que también habíamos hecho.